qué tal amigos de tina cemento cómo están aquí estamos en una habitación tenemos un hormigón alisado o microcemento también puede serlo está en un muy buen estado pero tiene lo siguiente cera acumulada en los laterales un uso indebido en la colocación de cera con la suciedad se fue poniendo negro como estos manchones que encontramos aquí el estado en general está bastante bueno lo que proponemos es hacer una recuperación de piso que es básicamente vamos a retirar cera acumulada con un removedor de cera vamos a lijarlo todo y luego vamos a volver a sellar y encerar para entregarlo listo esto va a reemplazar lo que sería una nueva obra con un servicio que en tan solo dos o tres días se deja perfecto saludos a todos